Pruébetelo, a Luquita mira, mira acá los tengo abiertos, mira, ven, aquí Aquí ha llegado nuestro primer cliente, no, mira acá, ve esos DJs ahí, elige cualquiera Si alguien quiere algo, lo envío por Chile Express, por SACA, tengo cueritos, entonces por Luquita, arito, a Luca los aritos, collares de piedra natural, estos tan bonitos, estos collares, estos callarsitos, cinco Luquitas, han hecho furor esto, Tengo dientes de sable, de tiburón, tengo cortes de dientes de jabalí, tengo también Estas son tobilleras para las chiquillas Envío por Chile Express a todas partes del planeta, aritos, o sea, anillos de coco ¿Te gustó alguno? Mira, de todo tamaño, elige uno más chico, mira, este, espérate Y en ese dedo, el más chico, en el otro Espérate cualquiera, si te llega el lado, tranquilo Hola Tengo pulseritas Pulseritas Pipas, tengo esta pipa ¿Cómo está esta pipa? Con rejillas Pura calidad, nomás por aquí Y estoy arrendando también Estoy arrendando quitasoles Ah, en ese negocio me ha ido mejor En el negocio los quitasoles me ha ido mejor Mira Tengo hartos para llegar No ha ido muy bien el negocio, ya cumplimos la meta Y podemos seguir hasta el sur, creo que vamos a llegar hasta Punta Arena Porque ahora no ando en bicicleta Ando en camioneta De ahí les voy a mostrar la camioneta que ando con mi compadre Pelayo Ya Así que ya saben, vendo piedras también Aquí tengo otra pipa Esta la hago yo Un pirata Un pirata fumador Nos vemos Cachete eso Mira Los cueritos, estos cueritos son clásicos ¿Qué no se vosotros son cueritos? Mieritos Bien Chau Chau Limo Chau